Hola a todos familia, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos a otro vídeo más de Todo Free Quiz. Hoy os traigo un test sobre otro continente, específicamente sobre el tercer continente más extenso de la Tierra. Así que quédate hasta el final del vídeo y descubre cuánto sabes sobre África. El test constará de 31 preguntas y tendrás 5 segundos para contestar cada una. Le mando un gran saludo y abrazo muy especial a Santiago Navas Llamas que ha sugerido el vídeo. Espero que te guste. Ahora sí que comienza el test. ¿Cuántos países forman el continente africano? ¿35, 54 o 40? 54 países. ¿Cuál es el país más grande de este continente? ¿República Democrática del Congo? ¿Argelia? ¿O Sudán? Argelia. Este es el país más grande del continente, que cuenta con una superficie de 2.381.741 kilómetros cuadrados. ¿Cuántos océanos bañan las costas africanas? ¿2, 1 o 3? 2. El océano Atlántico y el océano Índico bañan la línea costera africana. ¿Cuál de estos mares no baña las costas de África? ¿El mar Mediterráneo? ¿El mar Cantábrico? ¿O el mar Rojo? El mar Cantábrico. Los dos mares principales que bañan las costas africanas son el mar Mediterráneo y el mar Rojo. ¿En cuántas regiones se divide el continente africano? ¿En 5, en 3 o en 4? ¿En 5, según la ONU, se divide en 5 regiones, las cuales son África Septentrional, África Occidental, África Central, África Oriental y África Meridional? ¿Qué país está señalado en el mapa? ¿Namibia? ¿Potswana? ¿Olesoto? Namibia. Este país se ubica en el suroeste de África, en la región de África Meridional o África del Sur. ¿Cuál es el país más pequeño de este continente? ¿Gambia? ¿Madagascar? ¿O Seychelles? Seychelles. Este tiene una extensión de 455 kilómetros cuadrados, lo que le convierte no solo en el país más pequeño de África, sino en uno de los más pequeños del mundo. ¿En qué país africano se encuentra el lago rosa? ¿En Mauritania? ¿En Senegal? ¿O en Nigeria? En Senegal. Se encuentra al norte de la península senegalesa de Cabo Verde, al noreste del país africano. ¿Cuál es el lago más largo de África? ¿El lago Victoria? ¿El lago Tanganyika? ¿O el lago Malawi? El lago Victoria es el mayor lago de África, con una superficie de 69.485 kilómetros cuadrados. ¿Cuántos países bordean el lago Victoria? ¿2, 4 o 3? ¿3, 3? ¿Los cuáles son Uganda, Tanzania y Kenia? ¿A qué país africano pertenece esta bandera? ¿A Somalia, a Djibouti o a Ruanda? a ruanda es un país ubicado en áfrica oriental que no tiene salida al mar qué día se celebra el día mundial de áfrica el 25 de mayo el 23 de abril o el 21 de enero el 25 de mayo el origen se remonta al 25 de mayo de 1963 que marcó una fecha de gran importancia para el continente africano y su gente puesto que supuso el inicio de su historia como diferentes países sociedades y culturas cuál es el país más poblado del continente egipto nigeria o sudáfrica nigeria este es el país más poblado del continente con más de 200 millones de habitantes cuántos países contienen una parte del desierto del sáhara 15 8 u 11 11 los cuales son marruecos níger sácaro occidental mali argelia egipto chad libia mauritania sudán y túnez en qué país africano se encuentra la avenida de los baobabs en madagascar en mozambique o en tanzania en madagascar es un prominente grupo de árboles baobab que recubren el camino de tierra entre dos ciudades en la región de menave en el oeste de madagascar cuál de estas siluetas corresponde a egipto qué país africano tiene más fronteras la república democrática del congo sudán o zambia la república democrática del congo limita con ocho países los cuales son república centroafricana sudán burundi uganda tanzania ruanda zambia y angola cuál es la capital de la república centroafricana kinshasa bangi o yuba bangi esta es la capital y la ciudad más grande del país qué porcentaje de la población mundial habita en áfrica el 27 por ciento el 55 por ciento o el 17 por ciento el 17 por ciento lo que equivale a 1.300 millones de habitantes cuál es la ciudad más grande del continente africano johannesburgo lagos o el cairo lagos es la ciudad africana más grande que cuenta con una superficie de 999,6 kilómetros cuadrados en qué país africano se encuentra el lago chot el yerit en túnez en libia o en chad en túnez se trata de una lago salino de origen endorreico situado en túnez cuál de estos países africanos no tiene salida al mar mali kenia o gana mali este es uno de los 16 países sin salida al mar que hay en áfrica cuál es la montaña más alta de áfrica el monte kenia el kilimanjaro o el monte stanley el kilimanjaro es la montaña más alta de áfrica y la montaña independiente más alta del mundo en cuál de estos países se encuentra el kilimanjaro en kenia en botswana o en tanzania en tanzania está situada en el noreste de tanzania y está formada por tres volcanes inactivos con cuál de estos países no limita a sudáfrica con zimbabue con zambia o con botswana no limita con zambia los países con los que limita son namibia botswana zimbabue mozambique y suazilandia cuál es la isla más grande de áfrica madagascar socotra o zanzíbar madagascar es la isla más grande de áfrica y la cuarta más grande del mundo cuál de estas afirmaciones sobre el río nilo es falsa es el mayor río de áfrica fluye en dirección norte a través de 10 países o es el río más largo del mundo es falsa que sea el río más largo del mundo durante siglos fue considerado el río más largo del mundo sin embargo mediciones de los años 2007 y 2008 han redefinido el nacimiento del amazonas en la cuenca del río purimac al sur del perú designándolo así como el río más largo del mundo en qué país se ubica el desierto blanco de farafrá en egipto en eritrea o en marruecos en egipto este desierto se caracteriza por las piedras calizas de belleza indescriptible un territorio lleno de dunas y arena de color blanco en qué país se encuentra el bosque de kakamega en botswana en la república democrática del congo o en kenia en kenia se encuentra en la provincia occidental del país y es una de las últimas zonas de selva tropical virgen que quedan en kenia cuál es la cascada más alta de áfrica cascadas victoria cascada tugela o cataratas maletjunian cascada tugela también llamada el salto de tugela se localiza en sudáfrica y cuenta con una altitud de 948 metros lo que la convierte en la cascada más alta de áfrica y la segunda más alta del mundo cuál es la capital de ghana kampala lusaka o acra si sabes la respuesta déjala en los comentarios y bueno familia hasta que este test sobre áfrica espero que os haya gustado mucho si es así recuerda dejar tu like y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún vídeo nuevo además recuerda tener siempre activada la campanita para que te lleguen todas las notificaciones si quieres ver los test de otros continentes que hay en el canal recuerda revisar la descripción del vídeo pues ahí encontrarás una lista de reproducción con los test relacionados que hay en el canal les mando un fuerte y cariños abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo